Tomamos esta decisión porque no tuvimos respuestas de ningún funcionario ni de acá del señor director de la maternidad. Nosotros somos enfermeras de hace cinco años atrás, nosotros inauguramos la maternidad, estamos con un contrato de guardia y lo que nosotros pedimos ahora es de que se considere un nombramiento, la posibilidad de un nombramiento, porque nosotros años atrás teníamos un grupo de guardias de 10 a 15 guardias por mes. Actualmente tenemos un grupo de dos a cinco guardias por mes, guardias con las cuales no podemos solventar los gastos de un hogar. Nosotros ayer hablamos con el doctor Vázquez, pero nos dijo que en síntesis no podemos pretender nada de él porque él no nos va a pedir, no nos va a recomendar y nos dijo que tampoco tenemos prioridad por tener cinco años de servicio acá en la maternidad. Con la señora gobernadora intentamos hablar, no pudimos llegar a ella. Con la señora ministra también la fuimos a ver. Mi compañera Adriana habló la semana pasada con la ministra, la cual le dijo que sí, tenía 10 enfermeras para nombrar en la maternidad, 10 para el hospital San Juan y 10 para el hospital de niños. Se nombraron las 10 en el hospital San Juan y en el hospital de niños, pero acá no porque el director, con la señora Nancy Cabrera, les dijeron que a nosotras no porque somos auxiliares de enfermería, pero auxiliares que estamos capacitadas, acá prestamos servicio en cualquier servicio, en terapia intensiva, en el internado, guardia de emergencia, así que no, o sea, tenemos experiencia, digamos. ¿Esta reducción de guardias a qué se debe? Se debe a que hubo una gran cantidad de nombramientos de personal de enfermería hablando, ¿no? Porque también hubo nombramientos de administrativos y demás profesionales, pero se han incorporado, hubo gente nombrada con personal de enfermería y bueno, al incorporarse esa gente es que nos reducen a nosotros las guardias, es lógico, pero bueno, nos vemos perjudicadas. Nosotros nos averiguamos y nos dijeron que por el tema de los precarizados, pero nos dijeron también que no somos precarizados porque tenemos una obra social y tenemos un recibo de sueldo, pero sí nos consideramos precarizadas por esta reducción de guardias que tenemos actualmente. Y el director nos aclaró bien que a medida que sigan incorporando gente acá, vamos a tener menos guardia hasta que llegue un día que no tengamos más. ¿Algún gremio se ha acercado para saber cuál es la situación de ustedes? No, todos medios de prensa nada más. En caso de que no obtengan una respuesta favorable, ¿cómo van a ser los pasos a seguir por ustedes? No, nosotros queremos quedarnos acá hasta tener una respuesta de la doctora Corpacio, bien que ella nos dé una posibilidad de hablar con ella y obviamente que nos dé una respuesta favorable, pero no queremos perjudicar ni hacer ninguna cosa mala, simplemente así como nos está viendo, tranquila. ¿Se encadenaron, se acercó el director o algún funcionario? No, vinieron dos móviles de la policía con 10 efectivos nada más. Es lo único que se acerca, el director no.